Música Me encontraron con los ojos apagados No veía ni madre y empecé a gritar En mi boca saltaron misiones agrias Señal de quien me habían vuelto a hurgar Música Las luces por mi ventana me decían Antes de que no haya paso ya vete de aquí Sin esos gritos no pucho nada Junto con el silencio me empecé a dormir Música Pero esta pinche vida que yo mismo he encontrado No me deja esconder mi dirección Música Música